Bien, vamos a seguir revisando más informaciones y ahora una noticia bastante lamentable que ocurrió en el norte de nuestro país en la localidad de Barraza. En ese sector, un niño murió luego de caer a un canal de regadío. Todo esto cuando estaba con su familia, estaba con su madre, también con algunos de sus hijos, su hija y el pequeño. Y por causas que están siendo investigadas, la madre dejó a este pequeño en cuidado de su hija mayor. Pero de un momento a otro hubo un descuido y este niño cayó a un canal de regadío ahí en la localidad de Barraza. Un hecho que ocurrió justo cuando se estaba realizando una fiesta costumbrista con una gran cantidad de personas que estaban en ese sector. Pero que lamentablemente entonces fue parte de este hecho que generó mucha preocupación en torno a ese sector. Estamos hablando también de lugares donde hay una gran cantidad de familias que van con niños o también distintos adultos. Y que lamentablemente entonces terminó con la muerte de este niño tras caer a un canal de regadío. Está haciendo parte la policía de investigaciones de esta investigación. Donde incluso hasta ese lugar llegó la Bicrim de la PDI de Ovalle. Tenemos algunas declaraciones así que las revisamos a continuación. Los hechos se habrían desencadenado luego que alrededor de las 16 horas la madre del menor habría dejado cargado a su hijo con su hija mayor. Y en un momento de descuido precisamente de esta otra menor el niño se acercó hacia el sector de un canal donde habría caído y siendo arrastrado posteriormente hasta el sector del sifón. Y siendo encontrado posteriormente por distintos vecinos que comenzaron su búsqueda al no haber sido habido. Pedimos apoyo para poder cortar el agua en ese minuto. Una de las personas que se encontraba ahí bajó hacia abajo y encontró al menor. Rápidamente lo subimos y lo empezamos a reanimar. Y llevado al servicio de urgencia de otro hospital. Donde más tarde se le informa que el menor había fallecido. Y claro, en un momento de fiesta sí porque podría haber sido en otro momento también. Pero no es que sea el culpable de la fiesta tampoco. Eso fue un momento de una desgracia que sucedió nada más. Este niño de dos años fue trasladado hasta un recinto asistencial. Pero después derivado hasta el servicio médico legal donde se van a realizar todo el procedimiento de la autopsia. Para esclarecer las causas exactas de la muerte ahí en la comunidad de Barrasa. Rodrigo Pérez con toda la información. Muchísimas gracias nuevamente. Que estén muy bien. Chao. Gracias.